Estos son los 120 segundos del gato de este empate en el Deportivo Cali como visitante frente a Patriotas. Partido flojísimo del Deportivo Cali, en especial en la primera parte, donde David González salvó de todo. Dos atajadas mano a mano con los jugadores de Patriotas, donde estuvo el arquero del cuadro Deportivo Cali. Primer tiempo, donde jugó con un solo volante de contención colorado, que se enloqueció, corría para todos lados porque no sabía cómo marcar. Lizarazo no apareció. Lizarazo es un jugador que sigue sorprendiendo por sus altibajos. A veces sí, a veces no, pero cuando le da por el no, es el no cero. El chico enamorado que hoy debutó con la camiseta del Deportivo Cali, tampoco tuvo un buen partido. Y Ángelo Rodríguez, que estaba también en la titular, el que esperamos todos, es barque la diferencia, tuvo 90 minutos para olvidar. Para la vecina, el jugador de mayor regularidad del cuadro Deportivo Cali, la esguerría a todas, la lucha a todas, está en todas. Pero en sí, en general, el Deportivo Cali tuvo un juego hoy para olvidar. Una noche de esas que seguramente va a coger el técnico, el cassette, como lo quieran llamar, la memoria, como quieran, se las va a poner. Se las va a poner a que repasen cada una de las posiciones y va a borrar eso, lo va a botar. No va a querer saber nada de lo que pasó esta noche en Tunja. Entonces, siempre que un equipo de la ciudad de Cali tiene un mal partido, se disgustan, porque dicen, pues no perdió. Y en un torneo donde era clasificar cuatro, no perder es importante. Pero frente a Patriotas tenés que sumar de tres, porque este no es el Patriota de años anteriores. Este es un Patriota con muchas vacas y no te puede complicar tanto en un partido. Para mejorar mucho, esperar más de Vázquez, de Ángelo, para el vecino, repito, el de los aplausos. Y de David González, a quien le llamaron el ciego, que como iba a llegar un ciego al arco del Deportivo Cali, se ha vuelto el salvador del equipo verde y blanco. Partido con un punto. Y ahí, nada más. El reti comparte.